Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nick. ¿Cómo están? ¿Qué tal de calor? Buenas tardes, Nick. Con mucho calor, licenciada. Con mucho calor, ¿verdad? Hay que tomar mucha agua pura para no... que no nos afecte el calor. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Buenas tardes. Está jugando con frío, de hecho. Ah, ¿usted tiene frío? Yo estoy en Xela. Ah, bueno. Aquí se enfrí. Hay frío en Xela. Sí. Mire, pues, bueno, pero nosotros estamos sufriendo el calor por acá. Así que hay de todas clases de clima en nuestro país, ¿verdad? Hoy vamos a tener el gusto de conocer lo relativo a la unión de hecho. En las clases anteriores estudiamos lo que es la separación, que consiste en la modificación del vínculo matrimonial. Pero sigue existiendo el vínculo matrimonial. O sea, el matrimonio sigue existiendo. Y el día de hoy vamos a conocer la unión de hecho. que consiste en el reconocimiento legal de una convivencia que han tenido un hombre y una mujer en estado civil de solteros. Los dos son solteros. Los dos son solteros. Pero sin casarse, sin contraer matrimonio, han convivido por más de tres años. Vamos a ver cómo la legislación regula esta institución y cuáles son los requisitos legales para poder legalizar esa convivencia existente entre una pareja. Pareja de un hombre y de una mujer. Cómo la ley de Guatemala regula esta institución de la unión de hecho. Y cuáles son los alcances y los efectos legales que tiene la declaratoria de unión de hecho. O sea, dos personas han convivido juntas por más de tres años. Pero desean, o una de ellas, desea tener el reconocimiento legal de esa convivencia. Para que surta los efectos legales. Entonces, yo les traigo una presentación que vamos a ver despacio. Y luego vamos a conversar y vamos a ver la ley, que es lo que nuestro Código Civil regula al respecto. Vamos a ver la presentación. El tema que nos corresponde. El tema que nos corresponde desarrollar el día de hoy es la unión de hecho. Esta institución también se encuentra protegida por la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 48. Señala la norma fundamental. El Estado reconoce la unión de hecho y la ley preceptuará todo lo relativo a la misma. El Código Civil específicamente desarrolla nuestro tema del día de hoy y es el que vamos a ver a continuación. Es una institución social de carácter especial a través del cual se le da reconocimiento legal a una situación existente respecto a la unión de un hombre y una mujer libres de estado, o sea, su estado civil es de solteros y que han cohabitado por más de tres años en forma pública y constante cumpliendo con los mismos fines del matrimonio. Pero ambos son solteros y no han dispuesto contraer matrimonio. Simplemente su unión es de convivencia de manera libre sin haber firmado ningún compromiso matrimonial. Es el reconocimiento a una convivencia que ha durado no menos de tres años. Tres años es el requisito legal con el cual puede existir un reconocimiento de la unión de hecho en la que un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio, siendo ambos solteros, que han vivido juntos, han procreado, han tenido hijos, han trabajado y adquirido algunos bienes, por lo que es de justicia que se establezcan los derechos de ambos y sus mutuas obligaciones tal como si fueran personas casadas. Simplemente su creencia que ha existido entre ellos por más de tres años ha dado sus frutos. Y esos frutos son de que han procreado hijos, se han auxiliado ambos, han adquirido bienes producto de su trabajo, producto de su esfuerzo. Y esos derechos y obligaciones que corresponden al matrimonio es por el hogar existente que ellos ya han formado. Pero por alguna decisión muy particular de los convivientes, en este caso no se dicen cónyuges, sino convivientes, han decidido no contraer matrimonio, sino simplemente vivir unidos. La legislación de Guatemala le da reconocimiento a esa unión de convivencia, por los efectos que produce ya la constitución de un hogar. Y por eso nuestro Código Civil ha regulado en los artículos 174 y 178, quienes pueden autorizar ya la declaratoria de unión de hechos. O sea, la ley le da ese reconocimiento a esa convivencia, que se conoce con el nombre de unión de hechos. ¿Y quiénes son las autoridades facultadas para hacer ese reconocimiento legal? ¿El alcalde de la localidad donde viven los convivientes? ¿Un notario hábil? ¿O bien un juez? La declaratoria de la unión de hechos se puede realizar de dos maneras, extrajudicial o bien judicial. La forma extrajudicial es la voluntaria, cuando ambos convivientes desean que quede plasmado ya con un reconocimiento legal, esa unión que han tenido durante más de tres años. Y entonces de manera voluntaria le solicitan al alcalde de la localidad que haga ese reconocimiento, o bien pueden optar también a través de un notario. para que esa vivencia de hogar que han tenido durante varios años, pues produzca sus efectos legales. La otra forma es la judicial. Esta puede ser de dos maneras, bilateral o bien unilateral. El artículo 178 nos regula al respecto. En el caso de la forma bilateral, que ya se acude ante un juez para que se sea reconocido a esa convivencia de más de tres años, esa unión que habían tenido de una manera libre, sin sujetarse a ningún reconocimiento legal, ambos convivientes ya han decidido formalizar y solicitarle ante un juez que sea declarada la unión de hecho y surta sus efectos jurídicos. Esa es la bilateral, o sea, cuando existe de común acuerdo la decisión de los convivientes de pedir la intervención de un juez que les legalice su unión, o bien en la forma unilateral. Quiere decir que en este caso solo un conviviente va a solicitar la legalización de la unión de hecho. Y esa es porque puede ser que exista oposición, que el otro conviviente no quiere que se legalice la unión de hecho, o bien podría darse el caso de que sea post-mortem, que haya muerto uno de los dos convivientes. La unilateral, o bien la bilateral. Esta, cuando es con el procedimiento judicial, debe dictarse conforme el debido proceso una sentencia. La sentencia hará la declaración de la unión de hecho en base a las pruebas que se hayan aportado en el juicio. Si es probado, entonces va a declararse con lugar la sentencia. Y en el contenido de la sentencia se va a fijar la fecha de inicio de la convivencia. Los hijos procreados es un requisito legal que tengan hijos los convivientes para que pueda ser declarada la unión de hecho. el dato sobre cuáles fueron los bienes adquiridos a partir de esa unión de convivencia que han tenido. Y esa sentencia va a ser inscrita en el RENAP, en el registro civil, y en el registro de la propiedad inmueble por los bienes que hubieran adquirido ya los convivientes. la acción para plantear, o sea, el juicio puede ser planteado antes de que transcurran tres años desde que cesó la unión. Por ejemplo, si fuera una solicitud de declaratoria de unión de hecho post-morte, no pueden transcurrir después de tres años la gestión, la solicitud ante el juez, porque de lo contrario es lo que se conoce como prescripción. Prescribe el derecho a plantear la acción, a plantear el juicio. ¿Qué formalidades debe de llevar la declaratoria de unión de hecho? En primer lugar, se hace constar en un acta, si es ante el alcalde de la localidad o bien ante un notario público. La sentencia es una resolución, un fallo después de un debido proceso en el cual se analizó la prueba que le fueron aportados por los sujetos procesales, dictada por un juez, que al ya no ser sujeta de medios de impugnación, queda firme. Al quedar firme, se extiende en el juzgado de familia una certificación del contenido de esta sentencia y con ello debe darse aviso al RENAP para la inscripción correspondiente. Con la certificación que extiende el juzgado, se inscribe en el RENAP. Y la unión de hecho produce los mismos efectos como que fuera la celebración de un matrimonio. Exactamente los mismos derechos. Hay deberes, hay obligaciones, hay un patrimonio dependiendo dependiendo del régimen económico elegido, pero si no se hizo constar en el acta, pues se entiende que es aplicable el régimen subsidiario que es la comunidad de gananciales. ¿Cuándo puede ser solicitada la declaratoria de unión de hecho? Cuando los sujetos de la relación cohabitan, cuando están viviendo juntos. O bien cuando ya cesó la unión, pero eso solo la pueden solicitar uno o los dos convivientes y que no transcurra más del tiempo de tres años que establece la ley. ¿Verdad? Porque si ya cesó, solo tres años tiene para poder plantear la demanda. Ahora bien, si están cohabitando, viven juntos y están de acuerdo, pues no importa el tiempo. Requisitos para la declaratoria de unión de hecho. Tenemos la capacidad de los convivientes. Ambos deben de ser sorteros. Si uno de los convivientes es casado, no procede la declaratoria de unión de hecho. Por supuesto, tienen que ser un hombre y una mujer. Personas del mismo sexo, nuestra ley no lo contempla. Por fuerza, tienen que ser hombre y mujer. Que la unión tenga una duración de más de tres años y que haya cumplido los mismos fines del matrimonio. Que hayan tenido hijos, lo establece el artículo 173 como requisito. Exista una vida en común que se haya proveído para la alimentación, educación de los hijos, el auxilio mutuo entre los convivientes, en fin, los mismos fines del matrimonio que se hayan cumplido son requisitos para poder declarar la unión de hecho. ¿Y para qué? ¿Qué efectos va a tener la declaratoria de unión de hecho? En primer lugar, el reconocimiento de hijos dentro de la unión de hecho, aunque eso lo puede hacer también el padre independientemente de la declaratoria de la unión de hecho? Eso sí es algo de reconocimiento muy propio, muy directo de los hijos. si no hay escritura de una separación de bienes, se considera que ambos a partir del inicio de la declaratoria de unión de hecho, han adquirido el de comunidad de gananciales. entonces, pertenecen a ambos todos los bienes adquiridos a partir del inicio de la convivencia, salvo si los bienes tienen su procedencia en una donación, que entonces ese caso, como lo vimos anteriormente, son bienes propios de cada conviviente. En caso de fallecimiento de uno de los convivientes, el sobreviviente puede pedir la liquidación de los bienes, o sea, tiene derecho a sus gananciales en un 50% el cónyuge sobreviviente. Los mismos derechos y obligaciones que en el matrimonio, o sea, que tienen que ayudarse mutuamente, vivir juntos, por supuesto, ambos contribuir al sostenimiento del hogar, al cuidado de los hijos, que es la prioridad, en fin, tiene los mismos efectos como que fuera matrimonio. Y tiene derecho a una herencia, a la sucesión hereditaria, como heredero del otro conviviente. y como cesa la unión de hechos, por mutuo acuerdo, deberá presentar un convenio que contemple los aspectos que habíamos mencionado anteriormente, regulados en el artículo 163 del Código Civil. ¿A qué se refiere ese convenio que hablamos cuando estudiamos la separación y el divorcio? En primer lugar, a quienes quedan confiados los hijos, la pensión alimenticia, el monto de la pensión alimenticia que se fija para proteger el sostenimiento de los hijos, también del cónyuge si no tiene profesión u oficio ingresos propios y la garantía, lo que va a garantizar el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia. Eso sería por mutuo acuerdo, esa voluntad de los convivientes y debe de cumplir con el proyecto de convenio. Ahora bien, la otra forma de cese de la unión de hecho es por causa determinada, solicitada por un conviviente, uno de los convivientes y conforme las mismas causas que estudiamos en la separación y en el divorcio reguladas en el artículo 155 del código civil. Al ser concluido el trámite queda en libertad de estado civil, o sea, al declararse el cese de la unión de hecho, quedan en libertad de estado civil los convivientes y en ese sentido pueden contraer matrimonio o iniciar una unión de hecho con otra persona, si esa es la decisión de ellos. y el matrimonio de los unidos de hecho, puede darse el caso que los unidos de hecho quieran contraer matrimonio, entonces nuestro código civil en el artículo 189 dice que los unidos de hecho pueden casarse, contraer matrimonio, pero siempre y cuando sea con la misma persona con la que han convivido, no procede un matrimonio con otra persona, salvo que previamente exista el cese de la unión y puede haber oposición del conviviente si esa resolución de cese no se encuentra firme. Nuestro código civil también regula lo relativo a la preferencia cuando existen varias uniones. A veces los varones son muy enamorados, entonces puede establecerse que existen varias uniones a la vez. En el caso de las uniones ilícitas, cuando no hay protección legal, no hay un reconocimiento legal cuando hay uniones ilícitas. Es el caso de la mujer que a sabiendas que el varón tiene registrada su unión de hecho con otra persona o bien la del hombre que sabe que la mujer tiene registrada su unión de hecho con otro hombre no gozan de ninguna protección legal. O sea, tienen que estar en total libertad de estado civil, ser solteros y como dicen, hemos visto en las formalidades para la celebración del matrimonio, tienen que estar en libertad de estado civil y no unidos con otra persona. Ahora bien, puede darse el caso que existan varias uniones a la vez. Cuando se tiene registrada una unión de hecho y se convive con varias mujeres solteras y que demandar en la declaratoria de unión de hecho con ese mismo hombre soltero, el juez es el que hará la declaración a favor de la que probare los requisitos del artículo 173 relativo a los fines del matrimonio, o sea, que tengan hijos, que haya sido una convivencia por más de tres años de manera constante, que no haya cesado esa convivencia, entonces, y si la convivencia es entre varias mujeres y que fueran las mismas, se declarará a favor de la unión más antigua, salvo que ya no viva con ella o bien a la muerte del conviviente. nuestra ley en base al artículo 173 da preferencia a la unión más antigua para ser declarada. ¿Y qué diferencias encontramos entre unión de hecho y matrimonio? El matrimonio es un acto constitutivo, en cambio la unión de hecho es declarativo, ¿por qué? porque el matrimonio es al momento en que se lleva a cabo la celebración de la ceremonia matrimonial que se da inicio a ese lazo existente entre los esposos. En cambio en la convivencia, en la unión de hecho, ha existido un vínculo, una relación previo a que sea declarada la unión de hecho. Por eso se llama declarativo, porque se declara, se reconoce como legal una convivencia que habían mantenido estas dos personas. El matrimonio no tiene efectos retroactivos, en cambio la unión de hecho sí. La unión de hecho de los convivientes puede sufrir cambio al transformarse en matrimonio, pero tiene que contraer matrimonio con la misma persona con quien ha estado unida de hecho. No puede autorizarse con persona diferente. Y muchas gracias. A continuación vamos a conversar por las inquietudes que tengan. Bueno, ya estoy aquí. ¿Qué les pareció esta institución de la unión de hecho? Me preguntaban en otra sección. Excelente, Líctor. Y la unión de hecho se puede legalizar cuando una persona vive con otra que pero nunca se ha divorciado y tienen muchos años de vivir juntos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrán no? No, definitivamente se tiene que disolver el matrimonio primero. Sí, no puede y entonces hay unión ahí, ¿qué clase de unión tienen? Entonces si tienen 10 años de vivir juntos pero uno de ellos es casado y nunca se divorció, es una unión ilícita. Ilícita. Es una unión ilícita y no tiene todos los efectos legales que tiene la declaratoria de unión de hecho. Sí, no tiene la, o sea, no puede declararse legalmente esa unión. Entonces está el conviviente no podría reclamar por ejemplo la sucesión hereditaria de manera intestada salvo que la persona dejara un testamento y declarara heredera a su conviviente. Ahí sí porque lo prevalece la voluntad que quedó plasmada en el testamento. En ese caso sí procedería el cumplir con lo dispuesto en el testamento. Pero si es una una un un vínculo ilícito jurídicamente, digamos, si él muriera sin dejar testamento y quisiera por ejemplo cobrar una pensión del Ix, el Ix no le va a reconocer si él está casado con otra persona, si aparece casado con otra persona. Entonces esas son complicaciones legales por no resolver la disolución de matrimonio anterior, ¿verdad? Ese sería el inconveniente. Pero la la unión de hecho es una institución sobre todo en el interior de la república es sumamente común en nuestro país, ¿verdad? Alan Gutiérrez. Buenas tardes licenciada. Buenas tardes Alan. Una consulta dentro de los requisitos para declarar la unión de hecho está el procrear hijos. Pero por ejemplo si una pareja no puede procrear hijos porque por diversas razones porque no quieren o porque alguno de ellos está en esa incapacidad ¿se puede? No porque la ley establece ese requisito. Leamos el código civil en el artículo 173. A ver Alan veamos la ley. Ok. Artículo 173. Cuando procede declarar declararla la unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad de contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario para que produzca efectos legales siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de tres años ante sus familiares y relaciones sociales cumpliendo los fines de procreación alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco. Ahí está señalando la ley el requisito de procreación o sea tienen que acreditar cuando se está solicitando la declaratoria de unión de hechos tienen que acreditar con constancias del registro civil que tienen por lo menos un hijo y no lo tienen no puede el juez declarar la unión de hechos gracias alí luis Sobel buenas buenas tardes una consultita y en este caso si tuviera un hijo adoptado si podrían dar la unión de hechos ahí sí porque hay hay un hijo pero el hijo adoptado es a través de un procedimiento legal de adopción y un proceso normal normal bueno ahí sí ahí sí si tienen el hijo sí gracias John Cibet buenas tardes buenas tardes licenciada este yo con respecto a los requisitos que decían los tres años si es menos entonces no se podría no tiene que esperar los tres años porque la ley lo establece o sea los requisitos los dice la ley y la ley y el artículo 173 establece los requisitos si no se cumple ese requisito el juez de familia les dice que tienen que esperar a que se cumpla el tiempo Eugenia Beatriz buenas tardes buenas tardes licenciada si si una pareja convivió por tres años y después de los tres años tienen un hijo y se separan eso cuenta como unión de hecho o no si 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 se separan la la mujer si quiere que se legalice esa unión de hecho ella tendría que entablar la demanda por eso es la forma judicial unilateral a la que me refería en las diapositivas sería el procedimiento judicial unilateral y dice la ley que puede entablarse la demanda artículo 179 179 del código civil antes de que transcurran tres años desde que la unión cesó leamos el artículo 179 179 del código civil si pero mi pregunta es que si es unión de hecho si se separaron cuando el hijo nació si si es unión de hecho o sea vivieron tres años juntos y cuando nació el hijo el hombre unión de hecho y tiene derecho la mujer a pedir la declaratoria de unión de hecho aunque ya estén separados leamos el artículo que le mencioné el 179 ahorita la acción a que se refiere el artículo anterior deberá iniciarse antes de que transcurran tres años desde que la unión cesó salvo el derecho de los hijos para demandar en cualquier tiempo la declaración judicial de la unión de hecho de sus padres para el solo efecto de establecer su filiación o sea que la ley le dice que si él se fue y usted está en la posición de querer legalizar esa unión que existió puede pedir la declaratoria de unión de hecho ahora bien para demandar esta clase de situaciones no se le dice a la contraparte mira te voy a demandar mira te voy a demandar porque podría darse el caso que él antes de que usted plantee la demanda él contraiga matrimonio con otra persona en ese caso él acreditaría en su defensa que él ya es casado con otra persona entonces de nada le serviría la demanda porque él se casa con otra persona ya en matrimonio civil esa sería su prueba para que le declararan sin lugar la declaratoria de unión de hecho tiene que estar las dos personas solteras para que un juez declare la unión de hecho otra pregunta que tengo es que usted mencionó que al morir uno de ellos le queda el 50% al sobreviviente muy bien porque solo el 50% porque rige la comunidad de gananciales y el otro 50% a los hijos a los herederos o sea la comunidad de gananciales es el régimen subsidiario sí porque como ellos la unión era de convivencia sin haberse sin haberse casado entonces la ley establece que debe de aplicarse el régimen subsidiario que es el de comunidad de gananciales y los bienes en la comunidad de gananciales se reparten al al disolverse o al morir uno de los convivientes en el 50% a partir de la fecha de que empezó la unión porque la resolución que va a dictar el juez va a indicar la fecha en que inició la convivencia entre las dos personas entonces a partir de esa fecha se hace la liquidación del patrimonio y el cónyuge sobreviviente tiene derecho a reclamar sus gananciales ¿sí? cuando se inicia un proceso sucesorio se cobran los gananciales por parte de el conviviente o esposa que está sobreviviente y el otro 50% si ya entra en lo que es la sucesión hereditaria a favor de los hijos ya muchas gracias muy bien para servirle o quién más quiere preguntar esta institución como les mencionaba es sumamente importante sobre todo en el interior de la república porque hay muchas personas que tienen derechos por ejemplo de jubilación del estado jubilación del ix que lo puede obtener el cónyuge sobreviviente o para cobrar un seguro o para cobrar las prestaciones laborales entonces para eso se utiliza mucho esta institución el problema se da cuando el conviviente que ha fallecido no tenía una una mujer sino que varias mujeres al mismo tiempo incluso que hasta la hora del funeral se conocieron y se dieron cuenta que tenía varias señoras el fallecido por ejemplo entonces que sucede ahí a ver quien me dice que puede hacer la ley cuando heredan los hijos porque la ley dice que los hijos son iguales licenciados y si pero el derecho de ella estoy refiriendo al derecho de ella y los gananciales de ella la relación antigua licenciada muy bien la relación más antigua leamos el artículo 189 hay disculpen hay bajas de energía eléctrica y eso está dando problemas en las transmisiones por eso suenan los aparatos aquí de que hubo otro bajón de energía ahorita pues si leamos el artículo 189 a ver Ricardo ame el favor usted Ricardo José 189 el matrimonio subsecuente de los padres hace que se tenga como nacido de matrimonio a los hijos sabidos antes de su celebración y durante la unión de ellos ese no 189 dijo ese no era Ricardo 189 varias uniones 173 perdón perdón es cierto 189 perdón me confundí ahora se lo leo es cuando las personas ligadas por unión de hechos deciden con ay tampoco es esto tampoco disculpe no no yo soy la que estoy mal perdón ahí está varias uniones 173 miremos el 173 ay permita me diga es que tengo en el teléfono el 173 me dijo aquí está dice la unión de hecho de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio ¿ese es? no ¿tampoco? 173 ¿cuánto le dije yo? perdón 173 no no es esa esperemos 181 181 181 181 preferencias en varias uniones 181 ya me llegaron a encontrarlo qué bueno gracias gracias preferencia en varias uniones en el caso de varias mujeres igualmente solteras demandar en la declaración de la unión de hecho con el mismo hombre soltero el juez hará la declaración únicamente en favor de aquella que probare los extremos previstos en el artículo 173 en igualdad de circunstancias la declaratoria se hará en favor de la unión más antigua lo dispuesto en este artículo es aplicable siempre que las uniones de hecho que se pretendan se declaren o existan en el momento de solicitarse la declaratoria respectiva o bien en la fecha en la que ocurrió la muerte de la persona con quien se mantuvo la unión de hecho muy bien entonces eso es lo que sucede entonces a favor de quien se declare la unión de hecho es la persona que va a reclamar su derecho de gananciales ¿sí? la que la que gane en el proceso ¿verdad? que se va a entablar es la que va a obtener la declaratoria de unión de hecho y los efectos legales de la inscripción de unión de hecho ahora bien puede haber el cese de la unión de hecho porque pasan los problemas entre un hombre y una mujer ya en la convivencia diaria ¿verdad? a veces hay situaciones en las cuales las personas tienen conflicto y quieren que esa unión de hecho que ya había sido declarada se dé por terminada entonces ¿qué sucede? al igual que el matrimonio y la separación tiene que solicitarse la intervención judicial para poder dar por terminada la unión de hecho y eso va a ser aplicando las mismas causales del artículo 155 del código civil lo mismo que se aplicó para la separación y el divorcio ¿verdad? ahora bien si la persona lo quieren hacer sin conflicto sino que de manera voluntaria los dos están de acuerdo en cesar su unión de hecho tienen que cumplir lo del artículo 163 del código civil que se refiere al convenio al convenio que deben de celebrar los dos convivientes sobre ¿qué dice el convenio del 163? que tienen que haber acordado de manera voluntaria los convivientes para pedir el cese de la unión de hecho de manera voluntaria a quien quedan confiados los hijos por cuenta de quien de los cónyuges deberán ser alimentados y educados y la pensión que pagará el marido a la mujer y garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones por el convenio que contraigan los cónyuges muy bien la garantía que sería por ejemplo una constancia del contador de la empresa que diga cuánto gana o si la persona no tiene un empleo fijo si tiene casas si tiene propiedades esas van a ser la garantía las propiedades que él tenga se tendría que presentar ante el juez qué propiedad es la que dan garantía o bien si tiene negocios un informe de un contador que diga una aproximación de sus ingresos porque es comerciante y tiene manejo económico en el negocio entonces eso es son pruebas que le va a permitir al juez para poder establecer cuál es el monto de la pensión alimenticia ¿verdad? también en el caso de la unión de hecho al igual de la separación del divorcio en la unión de hecho también es el mismo procedimiento y las mismas normas las que aplica el código civil ahora bien algo muy importante si el unido de hecho que hicieron una declaración de unión de hecho la inscribieron en el registro civil aparece ahí como unido de hecho sigue enamorado de su conviviente y le dice ya no quiero que solo seamos unidos de hecho sino que quiero casarme quiero contraer matrimonio no solo aparecer como unidos de hecho sino que ya bajo el vínculo matrimonial la ley establece que puede contraer matrimonio con la misma persona con la que se le declaró la unión de hecho y eso está en el artículo 189 del código civil puede contraer matrimonio pero solo con la persona con la que se le declaró la unión de hecho ahora bien algo muy importante diferencia entre matrimonio y la unión de hecho porque se dice que el matrimonio es constitutivo y la unión de hecho es declarativa a ver quien captó bien la diferencia declarativa quizás licenciada porque van a dar una declaración jurada que han estado juntos durante más de tres años y en este caso la siguiente sería porque se hace hasta cierto punto un contrato mediante un licenciado presidencial es en el caso de la unión de hecho las personas sin pedir autorización de ningún juez ni de un notario empezaron a vivir juntas fue decisión de ellos eran novios dice y se fue a vivir con el novio si vive con la novia vivo con mi novio dice han oído eso ahora ahora está muy muy de moda dice yo vivo con mi novio yo vivo con mi novia eso está muy de moda pero en esa convivencia de tanto amor pues nacen bebés y ya nació un bebé y la y y el noviazgo sigue dice vivo con mi novia vivo con mi novio ya tenemos un nene entonces a través de la unión de hecho se da reconocimiento a esa convivencia que ya existe entre estas dos personas si y se le da legalidad por eso es declarativa se declara la unión de hecho se declara la legalidad de esa convivencia de dos personas y por eso en la resolución que declara la aprobación de la unión de hecho se pone una fecha de cuando inició esa convivencia por eso es declarativa se declara la legalidad de esa convivencia existente en cambio del matrimonio el matrimonio surte efectos a partir de la fecha de celebración del matrimonio a ver blanca elisabeth buenas licencia buenas tardes en el caso de la unión de hecho viendo los derechos de la mujer en el caso de un matrimonio en la unión de hecho serían los mismos derechos si por supuesto como que fuera matrimonio muy bien y para comprobar tiene derecho a pensión alimenticia todo eso y para declarar esos tres años debe presentar testigos mire cuando hay cuando hay por supuesto la ley el código procesal civil y mercantil establece los medios de prueba que pueden plantearse a la hora de presentar la demanda entre ellos por supuesto testigos si lo desea prueba documental como sería la certificación del nacimiento del hijo se puede pedir declaración de parte también que ante el juez declare bajo juramento si es cierto o no es cierto que ha existido la vida en común si hay bienes certificaciones del registro de la propiedad de cuáles son los bienes que se tienen si hay vehículos certificación de la SAT si es dueño de trailers por ejemplo de una empresa de transportes se va a solicitar a la SAT certificaciones de esos vehículos que también forman parte del patrimonio del hogar ¿verdad? entonces hay formas de acreditar medios de prueba gracias licenciada sí pero sí es importante que cuando se plantea esta clase de demandas se prepare bien la demanda que el abogado sea cuidadoso de hacer la investigación correspondiente de manera que no tenga ningún problema a la hora de plantear la demanda por ejemplo si se le olvidó al abogado sacar la certificación del registro civil donde se demuestre que el estado civil del del conviviente es soltero y de ahí a la hora de plantear la demanda y de notificarla él contesta la demanda acreditando la prueba documental de que es casado ahí sí hay mucho problema ya le declaran sin lugar de de entrada va es es importante que sean solteros los dos si es casado ya no se puede obtener legalización de la unión entre los convivientes es diferente lo relativo a los hijos porque los hijos una vez son reconocidos tienen igualdad de derechos los de una relación extramatrimonial que los de de los de matrimonio entonces ahí sí hay total igualdad derecho de igualdad o bien si el varón no quiere reconocer al hijo de una relación extramatrimonial en la próxima clase vamos a estudiar la filiación y van a darse cuenta que se puede plantear una demanda de para obligar así a través de las pruebas de demostrar que es hijo de la persona blanca elisabeth la escucho nuevamente sí fíjese que no me quedó muy claro cuando qué diferencia hay entre el divorcio y la separación de hechos si es exactamente el mismo procedimiento o por ser solo unión de hechos la separación modifica el vínculo matrimonial en qué sentido lo modifica en que la ley le otorga a través de la resolución judicial la autorización de que vivan separados existiendo siempre el matrimonio siempre sigue casada pero ya con una resolución judicial ya le permitieron vivir separada ya se pudo liquidar el patrimonio conyugal ya en los bienes dependiendo régimen económico ya se reparten los bienes ¿verdad? queda fijada la pensión de los hijos y la pensión de la de la esposa porque sigue siendo esposa que está separada ¿sí? y queda establecido a quién bajo quién queda el cuidado de los hijos pero no se han divorciado divorciado es terminación del vínculo matrimonial unión de hecho es que los dos son solteros pero deciden vivir juntos y tener hijos entonces la ley protege esa familia a través de la declaratoria de unión de hecho sea en vida o sea post-mortem disculpe creo que no que no me expliqué bien me refería a la diferencia del divorcio con el cese de la unión de hecho esa es la palabra ah bueno es que la la unión de hecho cesa porque las personas ya no quieren vivir juntas pero no hay divorcio sino la la legislación en el artículo 183 le habla de cese de la unión de hecho leamos el artículo 183 a ver leamoslo despacio 183 cese de la unión la unión de hecho puede cesar por mutuo acuerdo de varón y mujer en la misma forma que se constituyó o por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 155 para el divorcio y la separación en cuyo caso la cesación deberá ser declarada judicialmente la cesación de la unión de hecho por mutuo acuerdo deberá hacerse constar ante el juez de primera instancia del domicilio de los convivientes o ante un notario pero para que se reconozca y se ordene la anotación respectiva en el registro civil debe cumplirse previamente con lo que dispone el artículo 163 de este código con respecto al divorcio de los coños es que no puede llamarse divorcio porque no es matrimonio ni puede llamarse separación porque no hay matrimonio entonces la ley le llama cese de la unión de hecho cómo puede darse por terminada la unión de hecho pero la ley siempre protege al igual que el divorcio que la separación con el artículo 163 que se refiere al convenio que tienen que celebrar porque tienen que proteger a los hijos a la familia eso es lo que protege este código aquí bajo el cuidado de quien queda a los hijos cuál es la pensión alimenticia que va a tener que brindar el conviviente ¿sí? porque tiene que quedar protegida la familia a eso se refiere este código no sé si ya le quedó claro sí sí gracias es la ley la que le pone ese nombre porque no le podría poner divorcio divorcio la unión de hecho porque no es matrimonio gracias muy bien otra pregunta vamos a ver aquí en el chat me pusieron ah no no solo está no hay pregunta en el chat estamos bien estamos cansaditos no todavía falta la otra clase ¿qué curso llevan después de este? teoría del proceso teoría del estado teoría del estado muy bien Walford Smiley licenciado buenas noches yo tengo una duda con la unión de hecho al momento de que la pareja se separa según la ley dice que la la mujer que tenga como se dice que sea la primera esposa digamos pero ¿qué pasa si esta persona a los tres años queda embarazada y el hombre se casa se vuelve a juntar y ella nunca le dice nada a él que pues de que estuvo embarazada quien al momento de que él muere quien tiene ahí más más derechos la que tuvo el hijo o de primero la que tuvo hijo de último mire los hijos tienen igualdad de derechos sea de primero o de último sobre todo si son menores de edad la ley establece la protección del derecho de alimentos para ellos ¿verdad? ahora sobre qué derechos se refiere el derecho a la sucesión hereditaria o derecho a sucesión hereditaria bueno como dijimos anteriormente la la conviviente más antigua si él si nunca se casaron ¿verdad? él no se casó con nadie la conviviente más antigua es la que va a tener derecho a que le sea declarada la unión la unión de hecho artículo 189 del código civil la unión más antigua es la que va a tener derecho a reclamar los gananciales los bienes que haya adquirido la persona gracias licenciado muy bien pero los hijos siempre tienen igualdad de derechos lo que sucede mucho que en las sucesiones en la sucesión hereditaria cuando se lleva un trámite muchas veces no declaran cuáles son los hijos de una relación extramatrimonial o una relación anterior que tuvo el fallecido entonces también la ley establece que si los excluyeron de la sucesión hereditaria pueden pedir una ampliación de esa declaratoria de herederos para tienen derecho a reclamar aunque el proceso sucesorio haya concluido Jorge Doroteo buenas noches perdón lic se me activó ahí ahora pregunte pregunte tiene oportunidad de preguntar pienso una pregunta y me las Karen Lorena buenas noches Karen licenciada sí buenas noches permítame buenas no por para el juicio buenas noches licenciada sí ahora sí me escuchan sí con claridad sí sí licenciada es que solo para comentar que yo supe de un caso con respecto a la de unión de hecho pues la persona se se unió pues a su pareja y tuvieron hijos va pero esta persona la inscribió en el ix y ahí tuvo a sus bebés y todo pero el esposo falleció y él tenía otra pareja también verdad pero y también tuvo un hijo tuvo otro otro hijo con la otra persona también va pero cuando falleció como ellos nunca declararon la unión de hecho lo que le ayudó a la persona fue que ella lo tuvo a sus hijos en el ix entonces ella tramitó la unión de hecho cuando él ya había fallecido entonces ya con eso a ella le dieron la pensión alimenticia y también le pasan por ella también pero yo no sabía que se podía también así cuando la persona ya había fallecido verdad pero si le fueron claros como como supieron de la otra persona la otra chica pues no quiso reclamar nada porque si le habían dicho de que si ella se presentaba también a pedir pensión que se dividía le habían dicho esto hubiera podido ser licenciada gracias es reclamar un derecho de los hijos y todos los hijos son iguales en derechos sí pues aparte es el derecho que pide como conviviente ya para que se se pide la declaratoria de unión de hecho para que se declare el derecho de la conviviente porque respecto a los hijos ellos siempre tendrán derecho media vez son hijos reconocidos pues si se dio el reconocimiento del hijo ellos siempre podrán reclamar su derecho si son menores de edad pues porque si ya tienen 18 años no ya no les dan pensión si el otro hijo fue reconocido pero como le ahí fue porque la chica no quiso reclamar porque si no si hubiera tenido derecho entonces como yo les he dicho el derecho civil establece derechos pero si una persona no quiere ejercitar su derecho esto es derecho privado toda esa solicitud de parte si la persona no quiere reclamar pues pues no aquí no hay nada de oficio toda esa petición de parte si no hubo un planteamiento una petición entonces no el juez de familia cómo se va a enterar qué problema tiene cada matrimonio o cada convivencia si tiene que plantearse la acción entonces si ya no hay preguntas los dejo descansar un ratito y nos vemos el próximo martes con el tema de la afiliación